¡Atentos! Que la información de este bloque informativo del Tendero Express está que saca chispas. Horacio Palencia se queda casi en la ruina por complacer a su novia. Este drama será parte de la historia de su nuevo videoclip, ¡Qué lástima! Grabado recientemente en Villa Unión y Mazatlán, Sinaloa. Fueron dos días intensos de grabaciones. En esta ocasión veremos al cantautor romántico como un orgulloso chofer de una pulmonía. Vándalos Sebastianes presentan el segundo sencillo del disco Gracias a Ti. El tema se titula Sinceramente y es composición de Horacio Palencia. Yo hasta quisiera gritarlo, no puedo callarlo. Me siento en el cielo si beso tus labios. Porque te quiero, te extraño y te amo, amo. ¡Atentos! Que esto es Alerta de Concierto. El cantante Noel Torres estará este viernes 17 de enero en Fort Worth, Texas. El sábado 18 llegará hasta Amarillo, Texas. Y el domingo sus fans podrán cantar en vivo el tema Adivina en Houston. También en el estado de Texas. Y atentos amigos de Estados Unidos a la programación de Videorola porque seguiremos transmitiendo palabras claves que te harán ganar hasta 250 dólares. Gracias. 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 Alerta de la línea. Sal jaka. Adivinajes. Sal kata. Эnt mean hay enendaenda depende industry.